Muy bien Pues bueno, recopilemos un poco la anterior sesión En la anterior sesión pues Laura Schaffenberg Os dio la libertad de ir por toda la mansión para que os integréis con la servidumbre Y un poco hagáis la espera hasta la cena En ese momento, en ese transcurso de tiempo Estuvisteis pues rondando por la mansión Algunos investigando, otros directamente solo pasando el tiempo Y entre las zonas que descubristeis pues fue la cochera Donde visteis a dos cocheros jugando a las afueras Y un mozo de cuadra que atendía pues a los caballos Concretamente Wiggen trató con ellos Luego Giovanni Fue el que más visitó las afueras de la mansión Fue hasta la zona del pequeño huerto, el cementerio Y a las perreras Y también coincidió en las murallas con Víctor Donde pues eso, trataron con algunos de los guardias Y con el perrero Si es, por lo contrario, no lo habéis visto Él se ha pasado todas esas horas Con el capitán de la guardia Y algunos de los miembros de la guardia En la sala de, justamente la sala de guardia Donde parece ser que, bueno Se le ha ido un poco la mano con la bebida Fernidan Fernidan pues Básicamente también estuvo pues Indagando Y básicamente pues Indagando la planta superior Y tratando con algunos de los sirvientes Pues bueno Os encontráis En la En el gran salón Donde se está preparando aún La mesa de La cena Cuando Víctor Si Algo Algo te inquieta Y te mando un gusto Ah, vale Th wishes Algo Para A Hola, buenas, dale pollo Ahí lo tienes, Victor Voy ¿Qué haces? ¿Puedes poner el mapa de la planta baja, por favor? Sí Espera, que están dando repollos, se me ha quedado un poco esto, Tururu Vale, la dirección es la que marcas, ¿no? Sí ¿Qué haces? Veis como Victor empieza a mantener una cara de póker, aunque parece que hay algo que lo inquieta bastante Con los ojos sigue lo que parece una ruta extraña Y tras parpadear un par de veces, os mira y os dice Disculpadme un momento Vuelvo Vuelvo en nada Y sale del comedor Vale Bueno, vendría hacia aquí y ahora ya entiendes Vale ¿El resto qué hace? ¿Habéis visto el comportamiento de Victor? Ha salido Y se tienen dispuesto, supongo Lo que digan mis compañeros ¿Hacéis algo? Una pregunta ¿Estamos a punto de la cena o continuamos como la última vez? Está como la última vez, están preparando la cena Todavía no hay ativo de que se vaya a celebrar No, simplemente lo dejo Se me ha quedado apoyado en la pared, seguramente se siente ni dispuesto O sea, no es de mi incumbencia lo que le pasa, supongo Vale Y yo también lo dejo salir, sin decirle nada Vale De hecho, Ferniran da la vuelta a la mesa y decide ir a subir las escaleras Vale Hasta la superior Vale Tirar métodos e iniciativas ¿También yo, Alvin? Sí, también Hay mierda Muy bien, pues el primero en actuar es Ferniran Haz tu movimiento ¿Qué es esto? Ferniran al ver que Víctor se va Y aún falta Tiempo para la cena Decide decir Bueno Yo también tengo que ir a prepararme una cosa Arriba Y simplemente da la vuelta a la mesa tranquilamente Y sube caminando a su ritmo Vale Al girar la mesa Te encuentras uno de los sirvientes Preparándola Te das de bruces con él Este te mira Te saluda Te saluda y vuelve a hacer que haces en la mesa Es justo Le saludo de vuelta sin pararme Vale Pues nada, subes Subes Te encuentras de bruces A otro sirviente ¿Me puedes abrir el mapa de arriba, por favor? Un sirviente que está ahí con un Pasándole el Como el cepillo al suelo Barriendo con una escoba De estas De paja ¿Qué haces? ¿Qué haces? Intento no molestarle Y continúo Hacia Esta puerta Vale Y Miro a ver si está Bloqueada O sea Con cerradura o no Intentar Pues sí Está Bloqueada Inmediatamente Después de Intentar abrirla Y ver que no funciona Ferdinand Dice Al sirviente Perdona ¿Sabes cuál es Esta habitación? Creía que era La nuestra La que me tocaba A mí Mis Compañeros Eh El sirviente Con cara de 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 circunstancia Dice No, no Esa es la habitación Del doctor Eh El doctor Estefan Seeger Pues su habitación Es la Tercera La 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 primera puerta Que se encuentra A vuestra izquierda En el pasillo El El Ferdinand Responde Con una cara Así un poco Normal Pero a veces sorprendida Ay, discúlpeme Gracias por Recordarme dónde está Y continúa Caminando Tírame una Tirada de carisma Estar Estar ¿No? Si Mierda Vale El Se queda mirándote Un poco como si Te da la sensación de que no ha colado Pero bueno Pero bueno El sigue haciendo sus quehaceres con Limpiando el La tarima El suelo Va Muy bien Camino hacia abajo Vale Víctor Intento abrir la puerta Que tengo delante de mí Vale Estarías aquí Te muestro Abro Bueno Y Que Que observa en la sala Vale Te digo Pues Abres la puerta No encuentras Aquello Por lo que Por lo que has venido hasta aquí Vale Y te encuentras una sala Muy bien iluminada Tiene un ventanal Enmarcado Por dos personas Por dos pesadas cortinas de color oscuro Que da pena A una pequeña arbolera A pesar de la luz del día Que van a de la sala Te encuentras que en ella hace muchísimo frío Muchísimo frío ¿Qué haces? Eh... Eh... También encuentras una chimenea En esta dirección Que imagino que estará apagada, ¿no? Está apagada Eh... Eso es lo que ves en principio Desde esa posición Entro y... Cierro la puerta Detrás de mí Muy bien Al entrar Se te pone la piel de gallina Se te empieza a condensar el aliento El vapor de tu aliento empieza a... A dibujarse A medida que respiras en la habitación Y... Sobre una pared de piedra Hay un visillo De terciopelo azul Y... Frente a este visillo Hay una... Hay una silla de respaldo alto Con gruesos cojines Que pese a haber... Pese a haber sido un mueble opulento Se haya bastante gastado Del... Del cuello Del... Del techo Cuelga una araña de luces Y... Básicamente... Luego está la chimenea Vacía y apagada a pesar del frío Esta es el... La silla Mirando hacia el visillo Inspecciono... De momento sin usar... Nada... Osea... Simplemente a temas mundanos, eh Inspecciono lo que es el... Lo que sería el visillo Muy bien Pues... Eh... El visillo Lo... Lo inspecciona Ves que se puede retirar ¿Qué haces? Vale... Lo... Lo retiro con cuidado Muy bien Y... Bueno, sigue, sigue Vale... Y ves esto... De repente... Ves un cuadro... Que representa un inquietante... Ojo humano como hinchado... Con un iris de color azul pálido... Y una enorme pupila dilatada... Te centras en él... Y detenidamente te revela que hay manchas de sangre alrededor de la pupila... Y el lienzo está encuadrado en un pesado marco tallado con una serie de siniestros trazos geométricos... Tírame voluntad... Pues muy bien... Solo... Recibes... Dos puntos de ansiedad... Te causa un estupor enorme la presencia de este... Cuadro... Que te genera muchísima ansiedad... Mmm... Vale... Puedo reconocerlo como lo que supongo que es... Tírame... Eh... Una tirada de... Ordinaria más diez... De... Conocimiento magia... Y... Academic Knowledge, ¿no? Sí... Vale... Segundo... Que... Me has dicho más diez... Buah... Vale... ¿Quieres gastar fortuna en repetirla? Sí, aquí sí... Vale... Yo, chicos, tratándose de un objeto ralete... Diría que de comunidad... Bueno, si me lo permitís... Yo sí... Yo también... Go ahead... Vale... Ivani... Vale... Vale... Pues quedan sólo cuatro puntos en esta sesión... Vale... Diez... Pues nada... Vale... Pues vuelvo a taparlo... Eh... Eeee... Voy a usar ahora sí... El Magical Sense... Para... Para fijarme en todo lo que sería la... La sala... Vale... Mientras te fijas, bueno, dale, dale. O sea, no solo lo que está en el sillo, sino también todo lo demás. Vale. Al hacer eso, ves que de la chimenea aparece lo que viste antes y sale corriendo hacia la puerta y la atraviesa despidiéndote con... despidiéndose. Y el cuadro lo detectas como algo mágico. Pues intento seguirlo. Vale. Al salir, ves que ha desaparecido. Y pasamos de turno. Oído. Wilhelm, ¿qué haces? Pues me acerco a Giovanni y... un susurro en voz muy baja le pregunto. Digo, ¿qué... nuestras incursiones nocturnas empezaban después de la cena? y para mí pienso, bueno, mejor, más comida y bebida para mí. ¿Cómo que más comida y bebida para ti? Pues de la cena que habíamos cenado todos. ¿Ya habíamos cenado? No, no. ¿Ves que están montando la mesa? ¿Qué mundo vives, Vilhelm? Céntrate, céntrate. Pregunto a Giovanni si... ¿Qué cree que ha motivado la salida precipitada de Víctor? Pues desde mi punto de vista como gran conocedor de la medicina y la anatomía humana, yo supuestamente creo que este aire tan embadurnado de perfumes y... no sé. El ambiente raro de esta mansión le ha hecho sentir indispuesto. Habría ido al baño, además, seguro. Ha salido muy precipitado, seguro que es la vejiga. Paso turno, ya. Vale. Giovanni, tu turno. Se ha apoyado en la pared de este salón, ya aburrido de esperar. Veo este sirviente que del otro lado de la mesa o... Eh, tú, amigo, ¿cuándo se estén aquí? Mmm... Sí, dice el... el tío... Y bostezando... Oh... 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 Pues... Aún no, muchacho, eh... Cuando... la cena esté dispuesta... Se os lo... Se os lo indicará. Podéis ir a esperar en la sala de espera. Ahí seguramente pues os entretendréis hasta que... venga... Oscar hasta que os llame y la cena esté... preparada. Nos tiene que avisar la cocinera. Estos sirvientes han colocado ya algún tipo de alimento en la mesa. Me refiero, no típica... con fruta y esas cosas. No. Pues vaya coñazo aquí esperar hasta la cena. Sí que tal, el señor en bajar. Bueno. Miro a... yo no sé de tú pero yo tengo un poco de hambre. Voy a la cocina a ver qué hay. Y cruzo el umbral de la puerta. Vale. Víctor, ¿ya estás mejor? Ves que Víctor tiene la cara un poco pálida, parece intranquilo, angustiado. te mira, parpadea, inclina ligeramente la cabeza y dice precisamente te... os venía a buscar. Mira hacia un lado del pasillo, mira hacia el otro, parece como un poco fuera de cómo es él habitualmente. Te vuelve a mirar y... ¿Qué diría que has visto un fantasma? Te vuelve a mirar y dice necesito que hables con la sirvienta esa que te vas a tirar esta noche, que te diga de quién es esta sala de aquí atrás o quién la utilizaba. Y dice señalando la puerta que tiene a sus espaldas. Bueno, me supones mucho de mi actividad sexual de esta noche, pero... Ok, y con cara de orgulloso se lo preguntaré si tenemos tiempo. Eh... Ya, por favor. Es urgente. Ah, ya. Bueno, y a ver la cara está tan pálida, tan preocupada, desfigurada casi de Víctor, empiezo a pensar que la situación no es tan cómica como yo pensaba. Bueno, vale, vale, voy a hablar con ella. Vuelvo al salón. Vale, ve... Y no sé si puedo seguir haciendo acciones o ya termina mi turno. No, puede ir más. O si me voy a parar con ninguno de los sirvientes, incluso con Virgen, rodeo esta gran mesa presidencial y me dirijo delante de... de mi último líder, esta sirvienta. Disculpa, estaba pensando que... ¿Me has dicho tu nombre? No lo recuerdo. Hanna. Mi nombre es Hanna. Debería ser... Sí, es verdad, es verdad, era Hanna, Hanna, cierto. Perdona, es que últimamente con el trabajo nos manda el señor que iba de camino a la cocina a buscar algo de comida, así, un picoteo y me he fijado justo al salir de este salón la primera puerta que hay a la izquierda está... estaba cerrada como muy acantonada. Vistando aquí la planta baja me parece algo extraño. ¿Qué es esa habitación? Básicamente la sirviente te mira y se... Esa es la sala de estar. ¿La sala de estar? Sí. Si me acaba de decir aquí tu compañero que podemos ir a la sala de estar a pasar el tiempo hasta la cena. Voy a ir y me la encuentro cerrada. Pues debe ser un error por siempre está abierta. Pues yo me la he encontrado cerrada. Si me ha dado ese favor de acompañarme quizá tú sepas cómo se abra o... Lo mismo está trancada y no sé cómo se desbloquea. De acuerdo. Tírame carisma. Pero lo cierto es que estoy muy ocupada ahora. Tengo que, ya sabes, terminar de preparar la mesa con mi compañero. Quizás en otra ocasión. Y sin dejarla prácticamente terminar esa frase al ver su negativa me vuelvo esta vez con más prisa que de costumbre a hablar con Víctor. No sé qué has visto ahí dentro, amigo, pero me van a decir que es simplemente una sala de estar, una sala de espera para invitados o el personal. Víctor parpadea un par de veces frunce el ceño y abre la puerta para que veáis dentro. ¿Albi? Sí, sí. Abre la puerta y ves justo... Abro la puerta, entro otra vez con Giovanni si me sigue. Te sigo pero bastante cauto. Me está empezando a dar mala sensación esto que me estás contando. Nunca he visto esta cara en Víctor. Y observo tu reacción por si notas algo raro. Pues, Giovanni, tú también sientes frío. Sientes que la carne se te vuelve de gallina solo por entrar en la habitación. El vaho de tu... se espesa. Ves como las respiraciones se marcan en el aire. Joder, vaya el orca en esta habitación, ¿no? Víctor se le da un suspiro como de alivio y dice... Bueno, al menos no estoy loco entonces. Miro a Giovanni y digo voy a buscar a los otros que están en el comedor. Hay algo que quiero explicaros. Corre, corre. Me retiro urgentemente para dejarle paso. Vale. Bueno, voy hasta el comedor le hago señas a Wilhelm para que me siga. Vale. Pero mientras pasamos de turno. Sieg. Estás ahí. Intentas pegar ojos pero la cama te da vuelta. Siegues ahí. Sigues escuchando las risas, los cánticos de los compañeros de la guardia. Sieg se levanta poco a poco resentido como muy débil. Mira confuso a su alrededor y exclama ¿Qué turno de a pies? Esperando la reacción de los siguientes de los otros de la sala. Un segundo. Vale. El capitán se gira. ¿Qué? Ahora un mozo imperial empieza a hablar como esos maricones de los bretonianos. Si es avanza dos o tres pasos en plan con una primera intención como de cerrarle la boca pero ve que no consigue mantener la verticalidad y dice maldita sea creo que voy a tomar el aire y me encamino fuera de la habitación hacia el norte. Sí muchachos sí muchachos. Me estabas empezando a asustar y habías cruzado ya sabes como ese afán que tienen todos los bretonianos de amanerarse. Mi personaje hace caso omiso y sale de la sala tambaleándose apoyándose en las paredes para dirigirse al exterior. Vale. Muévete. y me paro aquí como a tomar el aire y a mirar alrededor. No hago nada más al mismo. Lo que ves es pues nada a los dos cocheros jugando luego uno un miembro de la guardia un miembro de la guardia pues parturiendo en el muro y bien pues nada Ferrian que estaba caminando por el pasillo a dirección donde había indicado el sirviente al llegar a a su habitación contra la puerta mira un momento para atrás para ver si el sirviente tiene visión sobre él. No básicamente no 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 te está observando vale bueno pues Ferrian coge cuando pasas por ahí cuando pasas por ahí escuchas viene de de abajo o de donde viene no de justo la habitación que tienes enfrente ah entra la habitación sin dar a hacer ruido porque supongo que se la ocurre y que está durmiendo y recojo todos los cuchillos y o sea que recojo todas las armas que tengo y la cuando por mi ropaje muy bien estás haciendo eso sin tira a ver básicamente no lo haces discretamente y despiertas a kurgi trae mi hacha mi hacha que le voy a partir la cabeza Fernidad nada más escuchar eso le dice tranquilo estás bien estás a salvo no intentes desvelar que hemos venido aquí por otras cosas porque somos sirvientes eres tú alguna novedad hay que partir cabezas de momento ninguna si hay que estar desaparecido haciendo sus cosas supongo pero por lo demás aún no hemos ni ni cenado o sea que puedes dormir un rato si quieres pero vete preparando desaparecido no lo he visto en toda la tarde nada más no te preocupes buscarlo en la guardería seguro que está allí jajajaja Fernidad que más o menos prevé que tenga la misma edad que que sí le mira así como bueno vale y sigue a lo suyo vale ¿qué haces? una vez acabo de esto salgo otra vez al pasillo y continúo hacia abajo intento abrir la puerta de aquí ¿esta? vale perdona perdona el dormitorio que te dijo antes al arriba algunas el sirviente anterior es el de Pearson ¿vale? ah vale vale intenta abrir nada está cerrada pues continúo a fondo en el pasillo veo como dos puertas ¿no? eh sí continúo hacia allí y también la de intentador vale la primera vale cuando cruzas ahí te encuentras al Pearson y a un sirviente están ahí hablando revisando un poco las puertas de los dormitorios y justo a tu derecha sigues escuchando pues cosas lo que parecen desvaríos de de una voz prominente y fuerte que dicen así como el ojo que todo lo ve el ojo lo ve todo eh Fernan simplemente pasa de las voces se acerca un momento al administrador y le pregunta muy amablemente disculpa ¿has visto a mi compañero Sieg? así como un jovenzuelo de mi edad más o menos eh Pearson te mira así no me suena haberlo visto pero si no lo encontráis aquí en los en la en los pisos quizás se haya dado una vuelta por fuera de la mansión quien sabe si estará jugando con los cocheros gracias le dice ¿esas puertas de ahí son habitaciones o dan algún más o menos son dormitorios del servicio ¿por qué? ¿no se siente cómodo en su habitación? si era para no meter las narices donde no donde no me llaman mientras busco a mi compañero muchas gracias vaya bien vale tira carisma chan vale ves que te miran a tanto Pearson como el otro raro se quedan mirándote hasta que te vas ¿hacia dónde vas? vuelvo hacia hacia arriba y bajo la escala vale pues mientras haces eso pasamos al siguiente turno Víctor llegas hasta el salón te encuentras a Wilhelm a tu lado y a los sirvientes pues eso siguiendo y preparando la cocina miro a Wilhelm a los ojos y de manera que que ni la ni la sirvienta Hannah ni el otro sirviente me puedan ver le indico que me siga con la cabeza tras eso me lo llevo también a la sala donde está Giovanni vale moveos si quiere Wilhelm claro aquí si sigo he comprendido su señal y entro en la sala tras entrar Wilhelm cierro la puerta y los miro a ambos bueno supongo que Wilhelm también carne de gallina un frío que pela pues veis como Víctor los mira a ambos y dice antes cuando he salido del del comedor bueno antes de nada que sepáis que los que pueden usar magia tienen otros sentidos aparte de los cinco que normalmente se usan podemos ver cosas diferentes que los demás no ven cuando he salido del comedor es porque me ha parecido ver una figura fantasmal un niño pequeño que ha venido ha cruzado ha bajado desde el piso de arriba ha cruzado la mesa ha cruzado lo que sería la la pared de piedra y ha entrado en lo que parece esta cámara al venir yo aquí bueno supongo que ya sentís el extraño frío que emana de aquí he investigado un poquito la sala y detrás de este visillo bueno mejor que no lo veáis pero hay un cuadro bastante inquietante en él figura un ojo con que parece que tenga como vida propia y hay sangre por su alrededor creo que esto va un poco más allá de lo que en un principio nos habían comentado Vilgen un poco incrédulo por lo que le cuenta Víctor le pregunta si si ha reconocido a ese supuesto fantasma la figura de alguien niega con la cabeza y dice no solo me ha parecido que era un un niño alguien muy joven que que me ha indicado venir hacia aquí y cuando he entrado en la sala él también ha salido corriendo pero no no al seguirlo ha desaparecido y ha sido cuando me he encontrado con Giovanni no sé quién pudiera ser ese chico interesante y ¿dónde está el cuadro ese? señala señala hacia el visillo y le dice yo no te lo recomiendo ¿qué haces? haciendo caso a bueno no haciendo caso al consejo de Víctor muy bien Giovanni ¿tú quieres estar presente de lo que está haciendo Vilgen? yo tengo pura curiosidad por saber que es ese cuadro no voy a impedirlo vale pues Alvi yo obviamente no voy a mirarlo ni nada vale pues veis Vilgen esto y Giovanni pues básicamente como describí anteriormente el cuadro representa un inquietante ojo humano como hinchado con un iris de color azul pálido y una enorme pupila dilatada detenidamente revela que hay manchas de sangre en la pupila el lienzo está encuadrado y en un pesado marco tallado con una serie de siniestros trazos geométricos al contemplarlos se os produce una perturbadora sensación de escalofrío y tirarme voluntad ambos Willpower vale Giovanni sufre tres puntos de ansiedad y Wilgen dos puntos de ansiedad como lo interpretáis como sentís Giovanni me normaliza esta visión mismo siento ese ojo penetrante mirándome casi apuñalándome el alma es una sensación muy extraña porque quiero dejar de mirar pero al mismo tiempo me siento hermandadmente traído por él resulta está hipnótico hasta el punto de que levanto mi mano y siento deseos de tocarlo porque parece que no es un lienzo parece que está vivo y sale de la pared si veo que van a hacer ademán de tocarlo o algo intentaré impedirlo a alguien vale yo tengo una sensación de de que es un ojo que digamos lo ve todo y que se fija se clava su mirada fijamente en todo aquel intentando poseer el alma o el espíritu del observador Joveni quieres tocar el cuadro al final o te dejas impedírtelo directamente por Victor no no es que quiera tocarlo es que tengo que tocarlo vale pues si no te dejas si no te dejas enfrentar a eso digamos que le cojo el brazo antes de que lo intente tocar lo intento empujar un poco para apartarlo del cuadro y le digo a Wilhelm la palulla espera te dejas Giovanni o tiramos enfrentada yo me siento tenido por una fuerza totalmente sobrenatural prácticamente no soy consciente de mis movimientos vale así que tirada enfrentada de agilidad perdona repite tirada enfrentada de agilidad vale Victor logra apartar la mano y ahí describe Victor intenta impedir por cualquier medio necesario de que Giovanni toque el cuadro sabiendo de que las consecuencias podrían incluso ser peores se interpone en su camino y le agarra el brazo y mira hacia Wilhelm y le dice cápalo ya aunque me agarre el recesivo forcejeando me quiero acercar hacia él no sé eso en mi intento tirada y ves como mi mirada se clava en el cuadro no miro a otro lado tirada enfrentada de fuerza que puta suerte ves que que Víctor forcejea y le sigue retiniendo a Giovanni casi ya con violencia ¿qué haces Wilhelm? pues Wilhelm una vez satisfecha su curiosidad por ver el cuadro ver la imagen al contrario que Giovanni no siente la necesidad de tocar el cuadro ves que tus compañeros están forcejeando Víctor te ha dicho que tapes el cuadro ¿qué haces? yo tampo el cuadro muy bien Víctor Giovanni perdona ¿lo has tapado? sí lo ha tapado en el momento que tapa cubre con esa tela el cuadro como si volviese en mí y acceso toda la fuerza toda esa tensión que tenían los músculos para estoy en calma parece que la posesión si es que la posesión o lo que fuera ha desaparecido y estoy ya como desorientado ¿qué demonios por los dios haya sido eso? Víctor suelta un quedo suspiro y os mira a ambos y dice al menos os lo entertí sea como fuere será mejor que intentemos también averiguar más cosas si esta extraña atracción que has sentido puede sentirla cualquiera que vea el cuadro a lo mejor aquí hay más cosas de las que aparentan siempre he visto ¿pero cuál es la naturaleza de ese cuadro? Víctor nega con la cabeza y dice no lo sé pero no puede ser nada me siento una silla atrás de mí me llevo las manos a la cara como meditando intentando superar este trauma que me ha acabado de ocurrir y esto supone que a la sala de espera ¿qué clase de artimaña intentar hacer con los invitados? Víctor os mira a ambos y dice si no os importa ¿salimos de aquí? por favor por supuesto y soy el primero en salir vale salid ¿qué hacéis? también sí tras salir de la habitación parece que que Víctor si ninguna ha cerrado la puerta la cierro yo con violencia tras salir de la habitación parece ser que Víctor está mejor esa habitación lo perturba bastante os mira a ambos y arrebojándose un poco en la capa oscura dice deberíamos volver a hablar con todos a lo mejor hay algunos que suelen frecuentar esta sala de espera ya no podríamos ver qué ocurre pero estoy insinuando que la gente que está en esta villa conoce la existencia de esa blasfemia demoníaca y no hace nada Víctor se encoge de hombros y dice si solo con verla tú querías tocarla quien te asegura que no alguien dejara el visillo ese abierto y cualquiera que haya entrado le haya pasado lo mismo que esto ya se escapa de nuestro morcimiento este no era el trabajo yo no he venido aquí para sentir esos embrujos es más yo digo que nos larguemos de aquí y si hace falta que matemos a todos los sirpientes Víctor niega con la cabeza y dice no tampoco sería sería una buena solución al fin y al cabo seríamos tachados de asesinos y se nos perseguiría deberíamos pensar bien lo que vamos a hacer intentemos averiguar quien quien digamos podría estar bajo el influjo de esta cosa y bueno obviamente todos los que hayan querido bajo el influjo de una manera u otra deberemos acabar con ellos bueno tú eres el experto en este tipo de cosas me fío de tu criterio y seguiré lo que mande pero por favor no me expongáis otra vez a ese cuadro Víctor sonríe y dice tampoco es algo de lo que yo sepa mucho la verdad es que me supera en rango pero sí que ahora hay otro hay más motivos para preguntarle al personal ese ese ojo es demasiado no sé es demasiado pues mientras estás hablando en el pasillo Sieg ¿qué haces? si si tras tomar un poco el aire parece que se siente un pelín mejor desenvaina su espada la mira y dice la voy a arreglar la vuelve a envainar y me dirige hacia la fragua bueno o hacia lo que creo que es una fragua o un edificio vale y avanzo una puerta ¿es esta o la de lateral? es esa bueno pues intento abrir la puerta bueno es una fragua abierta no tiene puerta ah ok me coloco aquí y hago bueno mira a mi alrededor a ver que hay a ver si hay útiles etc bueno lo que ve es una una herrería parece que aquí antes se forjaban herraduras para caballos se afilaban herramientas pero vamos ves que eso fue hace tiempo y ahora parece que se utiliza más para reparar armas y armaduras en el interior hay un horno frío un pesado yunque y en las paredes cuelgan numerosas herramientas de herrero sobre un banco de madera hay un enorme surtido de armas hay armaduras bastante estropeadas cuatro camisas de malla cuatro capelinas abolladas y cuatro espadas melladas ¿qué haces? si ¿qué me dijiste? cuatro de las armaduras que me dijiste que había están todas estropeadas no se pueden utilizar para utilizarlas hay que arreglarlas ¿vale? pero hay cuatro camisas de malla de malla cuatro capelinas que son yelmos de placas ¿vale? de estropeadas y cuatro espadas melladas si es mira hacia uno de los cascos y dice esto me vendría muy muy bien y cojo una pieza intento arreglarla con mis nulos conocimientos más de memoria por lo que he visto hacer que por lo que sé hacer vale empiezas a trabajar con él con ella y ves que de repente las tropeas demasiado y queda inservible una de las de las capelinas si es frustrado ante todo eso y mareado por el alcohol dice ¡merd! tira perfección y se encamina tira perfección pero en tu caso menos 30 porque estás como una cuba vale menos 30 perfección 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 espera espera no lo sé espérate un segundo no no normal normal 30 es para otras cosas voy no vale ¿quieres volver a intentarlo? no vale no estoy borracho no me voy a quedar con esas cosas vale pues ¿qué haces? tras decir eso me encamino hacia la torre de guardia que está hacia mi este y a observar las vistas y sentarme allá arriba y todo eso vale ¿se puede hacer desde aquí? o necesito no puedes acceder si he frustrado se sienta ahí se apoya contra la pared se intenta pasar el rato y el mareo y eso es todo el mismo vale Fernidan ¿qué haces? Fernidan coge y y vas y estabas caminando hacia el norte para ir a bajar si me dirijo hacia abajo el pasadizo de abajo o sea al comedor por el comedor vale si y simplemente me dirijo hacia afuera en mi búsqueda de sig vale estás en la escalera de la cocina muévete yo quería bajar por por el comedor ah vale perdona te muevo ya estás por el comedor simplemente voy poco a poco ¿no? si abriría la puerta está abierta ya y iría hacia así que no ves nada en el pasillo o aquí mira hacia afuera te encuentras pues a los dos cocheros pues lo mismo parece que están ahí divirtiéndose un guardia en el muro y desde aquí no ves a Sieg suspiro y camino hacia el cobertizo hacia hacia el pozo vale pues eso llegas hasta el cobertizo pues ves un huerto pequeño malas hierbas en fin hay hay malos olores y tira a perfección fallas desde esta posición no ves a Sieg me doy cuenta que alguien ha utilizado la fragua hace poco no básicamente está no lo sabría si no te acercas vamos pues me acerco la fragua para ver si está por aquí también vale llegas y tira la percepción no te das cuenta en principio de que haya sido utilizada frecuentemente pero ves pues eso cuatro armaduras cuatro armaduras de maia rumbiéndolas cuatro bueno tres capelinas llaves una de esas capelinas tiradas en el suelo rotas y cuatro espadas mediadas frente a la frustración de no encontrar a Sieg y haber dado una vuelta y decirlo un poquito larga así Ferdinand me grite Sieg ¿dónde coño estás? ¿Tiro percepción Albi? no lo escuchas perfectamente desde ahí Sieg parece salir como de su letargo y grita ¡Aquí monami! Terminan ríe una carcajada y supongo que sé de dónde viene ¿no? sí pues voy hacia ahí vale ¿me quedan interacciones o...? sí puedes interactuar con él vale pues nada más llegar digo a Sieg venga hay que prepararse que nada es la cena Sieg al escuchar espera di un número Albi paro en par tira el Dao yo qué sé vale vale Sieg al escuchar comida parece que infla así los mofletes dicen bueno a mí yo no tengo hambre supongo que me doy cuenta que va borracho sí evidentemente Terminan se lleva la mano a la cara y se frota un momento mientras hace un sustiro bastante notable y dice madre mía ¿dónde has estado? Sieg intenta encontrar palabras y dice con unos cabrones que me ven como enanos en la guardia no y empieza a mascullar palabras ininteligibles Fernian al ver esto dice ¿y ellos también van como tú o os aguantan como un hombre? Si es con un gesto superlativo así muy exagerado niega con la cabeza estamos te ruego ¿estamos dentro de la torre? no estamos fuera está fuera vale y le digo bueno ¿a dónde ibas? porque hay que hay que prepararse para la cena aunque no sé si estás en condición si es pone los ojos en blanco como si empezase a parecerle pesado Ferdinand dice solo quiero coger el aire me encuentro un poco mal Fernian le dice venga te acompaño un momento para que no te mates y de hecho es mejor que te toque el aire que va a ser divertida la cena contigo Sieg sonríe y nada más vale deja que Ferdinand lo lleve como un muñeco vale mientras tanto Víctor Wilken y Giovanni nos encontréis en el pasillo estabais hablando ¿qué hacéis? ¿por dónde sugieres empezar Víctor? Víctor se encoge de hombros y dice bueno lo que está claro es que alguien tiene que haberlo puesto ese cuadro ahí no sé si el actual señor el anterior o si el actual apenas está por aquí cualquiera de los puestos de de responsabilidad de los puestos de poder ¿por qué no salimos fuera? mejor que no haya oídos indiscretos sí mejor ahora afuera aún siento ese escalofrío en la espalda de hecho cada vez que parpadeo veo ese maldito ojo mirándome vámonos ya un poco angustiado tras haber asistido a la lucha entre Víctor y Giovanni y a la vez bastante desconcertado porque el propio Víctor no encuentra una explicación vamos a el efecto que ejerce el ojo sobre sobre nosotros pues está de acuerdo en salir fuera para continuar con la conversación bueno pues pasamos al al comedor del comedor al pasillo y del pasillo salimos fuera vale justo en este momento veis que el cielo se vuelve más oscuro el atardecer pues ya se está convirtiendo en casi noche son las 7 de la tarde y restate una hora de de Cuba Rubi ok el otro que apunta en algún lado Albi o en efectos te pongo tenías 4 y ahora te pongo 3 4 o 3 si ok perfecto vale una vez fuera Victor observa alrededor ve al guardia haciendo la ronda y ve a los a los cocheros jugando a cartas y se aparta hacia el pozo para que no pueda ni verlos ni escucharlos tanto vale cuando estáis yendo yendo hacia el pozo veis a Fernidane y a y a Sieg avanzando a través del huerto veis que Fernidane sostiene a Sieg como él puede y Sieg va tambaleándose viene tambaleándose Victor frunce el ceño al verlos sobre todo por el extraño comportamiento de Sieg y más cuya un y ahora que cojones ha pasado yo eso lo escucho Albi no lo ha dicho él para 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 sí estáis caminando acercáis a ellos que hacéis Fernidane Fernidane al verlos se intenta hacer se acerca un poco como puede llevando así vale tira agilidad Fernidane vale ves que atravesando el huerto casi te trae esta billea y para hacerlo sueltas Sieg y Sieg se come el barro si se intenta incorporarse escupiendo barro tierra y dice serás cabrón venga levántate ya de una puta ves todo es culpa tuya se agarra al brazo de de Ferdinand y lo utiliza de apoyo para ponerse de pie y sigue que lo guíe sigue dejando que lo guíe vale pues os reunís todos cuando llego al grupo general échase un vistazo con un ojo abierto y digo Burlian les pupes victor frunce aún más el ceño mira a Ferdinand y dice ¿y a este qué coño le pasa? Ferdinand con una cara así de tengo ni puta idea dice me lo he encontrado hace cinco aquí que me ha dicho que he estado bebiendo intentando ser un hombre con los guardias mira hacia el pozo mira Giovanni y le pregunta un cubo de agua fría ayudaba a pasar la borrachera ¿no? de hecho antes de que tú me comunica eso mientras yo venía yo me acercaba al pozo a ver si había ¿qué veo en el pozo? ¿hay agua? un segundo pues sí hay hay agua acerco al pozo a ver si esa agua fresca me ha reconfortado un poco porque no estoy ajetreado de la experiencia y cuando asomé mi cabeza vi esa agua cristalina que reflejaba el cielo con un tono azul y al verla vi ese mismo ojo mirándome que aún está en mi cabeza no puedo evitarlo y pegué un respingo hacia atrás yo no me acerco a ese pozo mira ese agua pero yo no me acerco a ese pozo Víctor que que entiende las circunstancias mira Ferdigan y dice ha ido bien que os hayamos encontrado tengo cosas que explicaros sienta a este apoyado contra el pozo vamos a echarle un cubo de agua encima y Víctor intenta recoger un cubo de agua vale lo coges no te cuesta nada pues una vez Ferdigan ha puesto a SIE que de espaldas al pozo le tiró el cubo de agua encima para que se despeje vale pero nos aparta 20 menos si cuando cuando nota el frío agua es exclama ¡Bastardo! tira resistencia SIE es la TN ¿verdad? taunet bien ves que nada soportas el frío agua te ha empapado todo en fin aunque parece que te ha despejado un poco quítate una hora de te la quito yo de borrar he quedado ¿cómo te sientes SIE 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 pues a seguir borracho y notar el frío lo aguanta con fortaleza mientras clava una mirada no muy amistosa en Víctor y más cuya para sí al verlo que está un poco más despejado mira a Ferdigan mira a SIE y y se dispone a explicarles lo que lo que le ha pasado y su rostro sigue estando serio un poco alterado parece incluso más agresivo de lo que normalmente puede puede ser y les dice antes cuando estábamos en el en el comedor he visto como una especie de de silueta fantasmal un niño que bajaba del piso de arriba cruzaba la lo que es la mesa del comedor y se pasaba a una sala contigua a través de la pared cuando he ido a esa sala a investigarla he visto que hacía un frío extraño casi diría antinatural y tras un visillo había un cuadro de un ojo que era francamente perturbador como como si fuera un ojo que que te examinara el alma dudando de lo que he visto también he llamado a Wilhelm y a Giovanni para que me acompañaran y lo vieran y ellos dos también lo han podido experimentar mira a ambos clavándoles los ojos en los suyos y les dice cuidado porque creo que aquí hay mucho más de lo que aparenta si es que aún sigue borracho posa su palma sobre el pecho de Fernian y dice espera espera acabas de escuchar que este tío vio a un niño siguió al niño a una sala oscura y luego llamó al resto para que se uniesen con él y hacer algo mirando un cuadro Victor mira a Sieg y le dice lo de tirarte un cubo de agua fría es de lo mejorcito que te puedo hacer te puedo poner a dormir hasta mañana si quieres si es mira Sieg clava la vista sonríe apoya la mano en el pomo de la Spice inténtalo Fernian al 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 ver eso aparte de reírse por la tontería que acaba de decir Sieg hace un momento le retira inmediatamente la mano de todo Victor mira a Ferdinand y le dice podéis creerme o no creerme también ellos dos lo han visto la decisión es vuestra solo tened cuidado Ferdinand al ver que Victor lo cuenta con una cara muy seria y tal dice te creo cuesta pero al menos con la seriedad dudo que le hagas bromas con esto y dice tenemos que buscar la manera de que este no la líe Victor mira hacia Wilhelm y Giovanni para ver si ellos tienen alguna idea me giro hacia Sieg no sé si me mira la cara pero si lo hace puede ver en mis ojos una desesperación casi un vacío parece que en cierto modo me ha arrancado parte del alma como la vida y entre susurros sin duda motivados por el miedo diogo creele Sig es real yo lo he visto casi no lo cuento que te lo diga Wilhelm me tuvieron que sujetar entre dos me sentía atraído por ese cuadro es una presencia destructiva caótica que te hiela el alma hay que hacer algo pero tened cuidado es real créele Sieg se queda mirando con un semblante serio al rostro de Wilhelm y acto seguido nos encoge de hombros está notáis que que básicamente de la borrachera no tiene no se ha prestado atención pero sí él asiente a todo y siga lo suyo Wilhelm asiente dando la razón al comentario de Giovanni y y comenta que que curiosamente un momento en que ha habido experiencia y y lo sobrenatural Víctor no eh a a a a a perdón 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 ¿qué coño? que al que sin querer Wilhelm a mí se me ha entrecortado ¿qué has dicho? disculpa Wilhelm da la razón a a Giovanni sobre el comentario doy la razón a Giovanni sobre el comentario que ha hecho y que curiosamente hemos llegado a una a un enfrentamiento entre ciencia y lo sobrenatural y que ni ni Giovanni el compañero Giovanni ni Víctor tiene explicación a eh de en el ojo Víctor de nuevo parece eh a a rebujarse en la en la capa y mira hacia Ferdigan y le comenta tú eres noble quizás si hablas con con Loras en ver contigo será más más franco habría que ver quién si habría que ver si él viene mucho por la villa y ser el que decide las cosas o si por el contrario apenas viene y son los siguientes en rango los que deciden todo. Porque poner un cuadro como ese en una sala de espera me parece algo de lo más macabro. Fernan le dice, bueno, no sé si tendrá ganas de hablar conmigo después de lo que ha pasado hace nada. Víctor se encoge de hombros y dice, bueno, seguro que muchas veces hay ofensas de este estilo. Seguro que de alguna forma se podrá solucionar. Le digo, bueno, por intentarlo, ¿qué nos pueden hacer? Las guardias no me van a... Y le digo, y hago como un gesto para decir, vamos a hablar hacia ahí. Víctor mira a sus compañeros por si alguien quiere añadir algo más. Sí he confundido por toda la conversación, realmente no se ha enterado de nada, dado su estado. Mira hacia los alrededores y dice, yo me quedo aquí, dejadme tranquilo. Y se queda apoyado en el pozo. Fernan lo coge y lo deja en un sitio, en un árbol o algo, pero no en el pozo, que se cae. Sí, sonríe a Ferdinand y se queda, se asienta y se queda ahí. Pues antes de volver hacia la casa, Víctor acaba diciendo, no digamos nada de lo del cuadro del ojo. A ver si a alguien se le escapa algún comentario o alguna palabra clave que pueda llevarnos hacia allí. Muy bien, pues moveos hacia donde os queréis dirigir. Pues tú guías, Glippoy. Sí, sí, vamos a hablar directamente con... ...Goraco, ¿no? Bueno, no sé, con quien queráis, la misión ahora es eso, averiguar qué ocurre. Pues vamos arriba. Mientras vamos andando, les comento que hace aproximadamente, supongo que será media hora, Alvin, que estaba yo arriba. Les digo que aproximadamente hacia media hora sí, ha habido como tres o cuatro, el administrador y tres sirvientes por ahí fuera. Y que no, y que algunas habitaciones estaban cerradas, pero nada, que no he visto a nadie más. Víctor sigue en silencio, observando por si ve algo más raro. Básicamente veis, pues ahora en el Gran Salón, pues nada, los sirvientes atareados, ahí todavía preparando la mesa. ¿Subís entonces? Mientras subo... ...Gendrian se le ve que levanto un momento la cabeza, como si hubiera tenido una idea. Y dice, mientras subimos las escaleras justo antes de llegar a la puerta de Professor Alfenberg, dice... Vamos a dar un momento... ...una vuelta. Que creo que hay algo que se puede relacionar. Y le hace como una indicación a los demás para que les sigan. Víctor extrañado lo sigue. Vale. ¿Hay alguien arriba? ¿Sigue el mismo sirviente? Paséis arriba. ¿Veis que el sirviente este gira? Y se pierde por este pasillo. Alvin pone el mapa. Listos. Pues se vea justo antes, justo en la puerta de Professor Alfenberg, les dice... Antes, mientras estaba molenando por aquí, he escuchado algo, un grito de un ojo que atraía o algo así... En una sala donde había un enano, un montón de gente, y una vieja. Puede ser buena idea, por lo menos, ir a ver, preguntar. Víctor asiente en silencio. ¿Nos demás dicen algo? Yo simplemente asiento y podéis notar que ahora mi semblante es mucho más sombrío. Ya no soy el Giovanni que podéis haber conocido. Jocoso e incluso algo burlón. Desde esa experiencia, algo ha cambiado en mí. Jocoso e incluso se detiene en frente de la puerta. Ves, cruzáis con el sirviente, que se queja que habéis pisado por donde él estaba limpiando, pero en fin... Cuando justo estáis ahí, todos, escucháis una voz fuerte, casi ronca. Que dice... ¡Esconde el martillo! ¡Esconde el martillo! Corazón que no sabe, ojo que no ve. Y ante vosotros... Pues... Veis... Una gran habitación... Con camas dispuestas... Y parece lo que era antes una simple habitación de cuatro invitados. Ahora... Es como una sala de convalescencia. En la sala de convalescencia. Donde justo en el interior... Eh... Hay... Cuatro personas encamadas. Entre ellos un enano. Y a la esquina... En una de las esquinas hay una mujer... Anciana... Ciega... Ciega... Con el pelo gris... Que... Básicamente... Consuela y atiende al enano. Y en el centro de la sala, pues... Lo que parece ser un... Un galeno... Que se haya atareado en la mesa... Haciendo... Sus quehaceres medicinales... Tratando... A... A esos... A los que están en su interior. ¿Qué hacéis? Mmm... Ferrién le entra. Bueno... Abre la puerta y dice... Buenas... Y... Entra. Ahí tan tranquilamente. Como si fuera su caso. La... La voz ronca... Imagino que es del enano, ¿Albi? Sí, cuando llegas... Cuando entráis... Ves que el enano sigue... Balbuceando. Casi... Con delirios. Víctor de momento entra y se queda... En una esquina... Observando... La sala. Vale. Al entrar te das cuenta... De que dos... De los que están encamados... Están inconscientes. Que son... La muchacha que tienes a tu lado... Y justo enfrente... Uno... Otro de ellos. Pero... Los guardias. Sí, los guardias. Pero... Justo en la otra cama... Hay... Un... Muchacho... Que os mira con curiosidad. Te refieres al jardinero, ¿no? Sí. Víctor le devuelve la mirada... Y... Y... Espera a ver si... Si el chico dice algo... Sois nuevos, ¿verdad? Es la primera vez que os veo... Víctor asiente con un seco cabeceo... El resto que hace... El resto que hace... Yo me dirijo a ese hombre que está teniendo... ¿Es usted el galeno de la villa? El galeno se gira... El galeno se gira... Dice... Sí, el doctor... Estefan Siger... Estefan Siger... Encantado, doctor Siger... Yo soy... Giovanni... La casa de aventura... También estudiante de medicina... Ya en las tiras de derecho... ¿Qué locura a esta gente? Al doctor le notáis un... Un... Un notable acento... Wiesellandés... El doctor... Comenta... Que... Básicamente... El último... Ataque... De los hombres bestia... Ha hecho estragos sobre... La guardia... Y está atendiendo pues... A los dos que ya sea inconsciente... ¿Los inconscientes? ¿Cuáles son exactamente? El guardia... Astrick Slazinger... Y el guardia... Helmut Thunderman... Y también al jardinero... ¿Porque el herrero y la fanática... Están... Están inconscientes... ¿O están despiertos? No... La fanática está consciente... Y el herrero está consciente... Pero... Delirando... ¿Qué le ocurre a aquel... Venano... Tiene síntomas de delirio... ¿Ha sufrido algún episodio traumático? ¿Qué le ocurre a aquel... ¿Qué le ocurre a aquel... A lo que le estás comentando? Parece que... De tanto darle a la fragua... Se volvió loco... No le hagas caso... Y sigue haciendo sus placeres... Víctor mira... A su paisano... Y... Giovanni... Perdona... Giovanni... Al tira... Al acercarte al galeno... Tira... Percepción... Es... Es... Ol... Oloror... Eh... Olor... Ok... Vale... No notas nada... Quiero repetir la tirada... Vale... O sea uno de comunidad... Por si fuera importante... ¿Estáis todos de acuerdo? Sí... Vale... Bueno iba a gastar el mío... Tengo un 9... O sea que... No, no gasté... Vale... Que hay gente en comunidad... Vale... Tienes éxito... Bueno... Pues al acercarte al... Estefan... Notas un olor... Que desprende... Sus batas... Y demás... A un... A un extraño olor... A fruta madura... Un olor... Muy fuerte... Y eso es lo que notas a su lado... Empiezo a... A recabar ideas... Dolor... Futa madura... Fermentos... Quizá algún tipo de destilado... Y visto que no me hace mucho caso... En la cuestión de... Del herrero... Delirante... Sin pedirle su permiso... Esto que ya no me... No me transmite ningún tipo de confianza... Me acerco delante de él... ¿Vale? Cuando... Viendo que... Giovanni... Va a inspeccionar a un... A un paciente... Víctor... Para cubrirlo un poco... Pues si tiene que hacer algo... Que el ale no pudiera molestarse... Se mueve... Y usando el mismo acento que... Que su compatriota... Suelta... Que el suyo no brillara más... ¿Eh? Una manera de... De identificarse entre ellos... Por la caída de su... ¿Vilgen? ¿Tú qué haces? Que aún estás ahí en la puerta... Sí... Yo... De momento me quedo en el umbral... De la puerta... Mirando al interior de... De la habitación... Y... Dando... Pensación de... De los demás... Y... Si hay algo que me llame la atención... En el comentario sobre... De los... De los enfermos... ¿Eh? Vale... Que... Que está delirando... Justo cuando Giovanni se... Se acerca... Al... Al enano... Este abre los ojos... Delirantes... Como si estuviera realmente loco... Alza... Alza las manos... No dejéis que afeitéme las barbas... Que no se acerquen... No confiéis nunca en un barbero... Me pongo... De rodillas... Puedo bastar a su altura... Y transmitirle... Cierta confianza... ¿Qué le ocurre maestro elano? ¿Quién quiere cortarle la barba? Piedra sobre hueso... Piedra sobre hueso... Bajo las piedras... Solo soy eso... Piedra sobre hueso... ¿Qué ha estado usted en un cementerio? ¡Qué flor más bonita! Ahora dormir... Dormir... Me fijo... En sus ojos... A ver si están... Lo que sería una actitud normal... O si están nublados... O alterados de alguna forma... ¡Ah, mi forja! ¡Mi forja! ¿Ves que... Nada, está delirante... Está... Ahí... ¿Ves que la... La mujer... Anciana... Le toca la mano... Al... Al... Que la tiene cogida... Al... Al herrero... Tranquilo, Corden... No te alteres... Estamos aquí contigo... Corden, puedes confiar en mí... Estoy aquí para ayudarte... Cuéntame qué te ha hecho esto... ¿Qué viste? ¿Qué te alteró tanto? Lo único que temen... Es el puño de mi antiepasados... ¿Usted sabe algo de qué le ha pasado a este enano? Señora... La... 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 Señora... ¿Ves que instintivamente se toca un collar? Tira a percepción... Gasto mi punto de fortuna... Vale... ¿No tenías aún más diez en percepción, tú? Bueno, sí... Si es visual, sí... Si es visual, es visual... Entonces... No te lo gastes... Y haces... Y lo... Y... Tienes éxito en la tirada... ¿Ves? Que el colgante se trata de un martillo... Un martillo... Que representa... Sigmar... Y dice... El herrero enfermó... No sabemos la causa... Pero estoy aquí acompañándolo... ¿Es usted devota? Sí... Soy... Soy... Soy una... Una devota de Sigmar... Y bueno... Estoy aquí acompañando a este enano... Haciendo honor a los antiguos... La antigua amistad que une... El pueblo de Sigmar con los enanos... No quisiera dejarlo solo... En estos... En sus últimos momentos de delirio... Se sentirá un poco solo aquí... Parece que la gente de esta villa... No comulga demasiado con la religión imperial... Antes de... Al decir eso... Eh... Ciegue... Bufa... Buf... Cómo... Cómo podéis decir eso... Bueno... Llevo poco tiempo aquí en la villa... Pero... Me he fijado que el santuario que tiene en el extremo... Oeste... No está demasiado cuidado... Oh... La... Sigmarita... Muchacho... Desde que me quedé ciega... Poco he podido atender... El santuario... Pero... Todos los días... Eh... Bajo y hago... Mis plegarias... Sin duda... Eh... Ojalá pudiera encargarme mejor y limpiarlo... Quizás yo pueda ayudarla... Voy a estar aquí... Una temporada indefinida... Dígame... ¿Cuánto hace que es invidente? Bueno... Ella te empieza a contar una historia... De que... Hizo una perinigración... Perinigración de Usberrey hasta Aldor... Y cuando... Llegó por la zona... Eh... Se alojó... En esta mansión... Durante el peregrinaje... Y... Básicamente... Pues... Eh... Perdió la vista... Hace diez años... Hasta sufrir unas fiebres... Mientras... Se alojaba en la mansión... Y ella... Lo interpretó... Como una señal de Sigmar... Que la había enviado... Para quedarse a cuidar... El pequeño santuario de esta villa... ¿Qué cosa que piensa hacer... Hasta que recupere la vista? Entiendo que la mansión... Se desfile a esta mansión... Si... A esta mansión... Bueno... Fervientemente... Espero que así la recupere... Me giro hacia el galeno... Digo... Haz usted el favor... Y dile a este nar... Aunque sea... Un poco de zumo de Belladona... Que se calme... Haríamos más peligro para él... Que para los demás... Tranquilo... Como... Como es su nombre... Señor... Pues... Si no le importa... Deje de molestarme... Y déjame hacer mis quehaceres... Si no le importa... Cuide mejor de sus pacientes... La sensación... De que no los atiende... Con toda la profesionalidad... Que se esperaría de usted... Bueno... Pues si tiene alguna queja... Dígaselo al... Al... Administrador Pearson... Sin duda lo haré... Pero primero... Me gustaría ayudar... A los pacientes... Por mi propia cuenta... Puesto que lo que prima... Es la salud... Y no... Las burguesas administrativas... Me temo que... No será posible... En mi... Sala de convalescencia... Como comprenderá... Yo soy aquí... El... El doctor... Y el responsable... De toda esta buena gente... Bueno... Si tiene alguna queja... Al respecto... De que yo me quede aquí... Trabajando... Vaya y dígaselo... Al administrador... Sin duda lo haría... Bueno... Al decir eso... Directamente me giro... Y sigo... Bueno... Hablando un poco... Con el enano... Cosas ya... Más... Banales... Sin ver... Cuento mucho... La historia... Para entrar a la conversación... Vale... El resto... ¿Qué hacéis? Mira al galeno... Y... Y le pregunta... ¿Ya usted mucho tiempo... Ejerciendo aquí su oficio? No estoy a humor... Para que... Os cuente ahora... Mi historia... Estoy aquí... Ocupado... Intentando... Salvar la vida... De... De... De esta buena gente... Si me disculpáis... Y sigue tratando... Con sus cosas... Bueno... Pues Victor... Se encoge de hombros... Ante la... Contestación de... El galeno... Y se mueve... Hacia el jardinero... Y... Le... Le saluda con la cabeza... El... 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 El jardinero... Te sonríe... De manera estúpida... Lo ves... Que es un hombre alto... Nervioso... De unos veintitantos años... Una larga pelambrera rubia... Viste un sucio mono de jardinero... Y... Básicamente... Pues eso... Eh... Lo ves... Que al acercarse a ti... Eh... Se queja... Se queja... De unos dolores de rodillas... De la espalda... De los hombros... Víctor... Víctor mira al jardinero... Y... Y... Y le... Comenta... Hace mucho, ¿no? Que no trabajes el huerto que hay afuera... Eh... El jardinero... El jardinero... Comenta... Es culpa de los hombres bestias... No me dejan trabajar... Eh... Bueno... Víctor le pregunta... ¿Fue este herido en el último ataque? Ah... Si... Me duele un montón... La rodilla y la espalda... Me caí... Mientras huía... Y... Por eso estoy aquí... No puedo trabajar... Eh... Mira al jardinero y dice... Mmm... ¿Te caíste mientras huías? Si... ¿Desde donde huías? Desde el jardín... Pone cara de sorprendido y dice... Ah... ¿Pero los hombres bestias sobrepasaron las murallas? Si... Vale... Vaya... Pensaba que no... Pensaba que siempre los habíais mantenido fuera... Eh... Mmm... Empieza a dudar... No te contesta... Víctor... Víctor lo mira... Fronce un poco el ceño... Y dice... Bueno... ¿Y dónde te caíste? Me caí en las escaleras... Al entrar a la mansión... Me di un fuerte golpe en la espalda... Víctor mira levemente hacia donde está Giovanni... Mira hacia donde está el galeno... Y... Y le susurra... Mi amigo es bastante bueno con... Con el tema de... De heridas del cuerpo y todo esto... Quizás él también te podría dar un vistazo... Ah... Claro, claro... Lo he dicho suficientemente alto como para que yo me entere... Si... Si... Me giro y... Acerca a zarjar al dinero... Mirando contesté en al galeno... Puesto que él también lo habrá escuchado supongo... Y no ha hecho el... Mínimo atisbo de acercarse... ¿Pero qué te pasa muchacho? ¿Cómo te duele? Justo cuando empiezas a... Como a atenderle... El galeno... Se ofende... Hasta aquí hemos llegado... Y... Sale de por la puerta... Ofendido... Ante la actitud de... De... Giovanni de atender... Al otro... Y desaparece... Fernera... Cierra la puerta... Yo... Cierro la puerta... Y paso... A la habitación... Y pregunto... Que... Que caballero salga tan precipitadamente... De la habitación... Fernan también... Suelta una cosa... Ahora que se ha ido... Y tal... Y dice... Tal vez tendríamos que mirar la fragua... A ver qué... Ha hecho en lo que hiciera este lado... Víctor le contesta... A Fernan... Bueno contesta... A comentar... Espera espera... Giovanni... Tira... Y vas a atender... Mientras tanto... A Verhoff... Al jardinero... Tira... Bueno si... Quiero que me diga... ¿Dónde te duele eso? Te... Tira... Vale... Te mando un privado... Vale... Te mando un privado... Ahí tiene... La rodilla... ¿Te duele si te... Te aprieto aquí? Y te pince un poco la rodilla... Ay... Si... Mucho... Mucho... Y... Llevo el dedo un poquito más a... Arriba... Hacia la pantorrilla... Y la aprieto un poco... ¿De ahí te duele? Ay... Ay... Para... Para... Que dolor... Bueno... Te voy a aplicar... Este... Este remedio... Vale... Es un rápido casero... Que viene de la tierra donde yo vengo... Tilea... No sé si lo conoces... Está muy al este... O está muy al este... Lo que queda de él... Si... Si... Es un ungüento para el dolor... Ah... Vale... Estoy seguro de que te aliviará... Y cojo de mi inventario... Uno de estos... Ungüentos que tengo... Bálsamo curativo... Vale... Eh... Cuando destapo el bote... Es un pequeño frasquito... A semejera a un bote de conservas... Casi todo el mundo que está en la sala... Tú y yo todo el mundo... Empieza a notar... Un olor... Bastante... Incómodo... Segundo... Un olor... A orín... A orín de cabra... El olor no es demasiado bueno... Pero... No me caso que te aliviará... Es una pasta así... De un color... Verdoso... Semejante a una gelatina... Con tropezones... Parece una mezcla de hierbas... Barro y... Y eso... Y se lo extiendo por... Por... La zona que va entre la pantorrilla... Y la pierna... Manténlo en reposo un día... Y verás que se tira todo... De hecho ya ves de empezar a notar... Que disminuye el dolor... Pero apesta un montón... Que asco... Si... El remedio naturales... A veces es lo que tiene... Pero bueno... Ya verás como te recuperas... Quítate un bálsamo... Mientras... Mientras... Giovanni atiende al... 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 Al granjero... Víctor le comenta... Eh... Responde al comentario... Que antes ha hecho... Faridén diciendo que... Bueno... Si todos los enanos... Se volvieran locos... Por pegar una fragua... No existiría un enano cuerdo... En el mundo... Y tras eso... Se acerca también... A... Hacia la... Hacia el enano... Y... Y... Hacia la mujer... El símbolo del... Del martillo... Y le pregunta a la mujer... Dígame señora... ¿Desde cuánto tiempo... Este buen enano lleva así? Por lo que le he escuchado antes... Decirle a mi amigo... Lleva... Lleva usted... Vigilándolo desde el principio... No... Eh... Eh... No, no... Él se refirió a... Ella se refirió a... Que lleva 10 años a la pilla... No que hace 10 años que está atendiendo... No, sí, sí, sí... Pero que cuando el enano estuvo... O sea, se enfermó por la locura... Ella estaba aquí cuidándolo, ¿no? Que sí... Vale, vale... Te dice que sí... Que ella... Que... Eh... Bueno... Que ella... Que el enano... Se enfermó... Eh... Repentinamente... Y que... Bueno... Él está cuidándolo... Desde entonces... Fue un celceño y dice... Repentinamente... ¿Y dónde lo encontraron cuando... Cuando se enfermó? Eh... Eh... No lo sé... Básicamente... Lo trajeron aquí cuando enfermó... Y me avisaron... Yo me enteré y vine aquí a... A acompañar a mi amigo... Víctora siente y mira... Hacia el enano... Eh... Voy a volver a usar la... Eh... Sentir magia... Por si hubiera algo... Algo raro... Eh... Solo que... Sí... Tira, tira... Tira... No... Tira... No... Vale... Tu visión de bruja no te ayuda... No te alerta de nada... El resto que hace Fernedán Fernedán Le dice A Víctor No se trata de ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Wilhelm? Si alguno de los guardias estaba consciente No, están inconscientes los dos Fernedán Fernedán le responde a Víctor Cuando le he preguntado Cuando le he dicho de El enano picar y he dicho ya Pero aún así estoy seguro que era donde pasaba Más tiempo el enano, puede que haya alguna pista Esto lo dice ¿Lo dice ampliamente? ¿O lo dice susurrando? Se lo digo a Víctor al lado Sin gritar e intentando que el jardinero no se dé cuenta Vale El enano y la fanática supongo que se dan cuenta porque están al lado también Vale La fanática Os mira con sus ojos perdidos de ceguera ¿Pista? ¿Qué insinuáis? ¿Buen hombre? Pues Con cara de circunstancias Y lo deja Le deja su inventiva A ver cómo sale del embrollo Fernedán le dice Con la voz muy calmada También bajito A la A la señorita Ah no la señora También tiene nada Pues Simplemente Algún indicio Para saber Por qué Ha entrado Un ensayo de locura Pobre Nando Puede que La verdad es que sí Su manera de enloquecer Fue Insólito Víctor contesta al comentario Diciendo Insólito ¿A qué se refiere? Bueno Corden No empezó a estar tan loco Sino Se fue agravando Y llegó a A comentar En algunos momentos de lucida Si ves Algo Cosas Comentarios Que No se pueden Hacer Públicos Víctor Frunce El ceño Y Susurrando Dice Las feñas Puedo confiar en vosotros Pregunta la anciana Créedme Créedme Mi señora No tenéis Ni que dudarlo Mira hacia Ferdinand Aunque sabe que no está ahí Sabe que está ahí Ferdinand Le pone la mano Sobre el hombro Y Puesto que Tira carisma Ferdinand A ver Utilizo la suerte Utilizo la suerte Vale De la compañía No, no Mi punto de suerte Vale Fortuna Ah, no Tu punto de suerte Sí, sí Venga Por favor No Me hay mierda Ves que Ante los dos comentarios La fanática Que se había presentado Como Sonja Recula un poco Y Dice No Sin duda No os conozco Todavía Como para que Os mencione Cosas Sobre El Joven El El herrero Corden Dicho esto La fanática Se gira Hacia el enano Y le sigue Le coge el brazo Y le sigue Haciendo unas Plegarias de Sigmar Que le van tonando A su oído Mientras Corden Con los ojos Desorbitados Desaliñados Siguen lanzando Siguen lanzando Desvaríos Cada vez Más Más nerviosos Ante vuestra presencia Lo único que temen Es el puño De mis antepasados El puño De mis antepasados ¿Qué hacéis? Yo al oír El comentario Del enano Temen es el puño De mis antepasados Me acerco Más al grupo Y pregunto A Vito Si Este comentario Podría Responder A que Sus enemigos Los enemigos De los moradores De la mansión Temen a Mágica O algo Que Haber hecho Forjado En la fragua En su día Víctor Víctor Se encoge De hombros Y niega Con la cabeza Indicando Que No tiene ni idea Y después Le susurra Hacia Wilhelm Y Fernan Realmente Aquí El experto De esta sala Es Giovanni El es el único Que quizás Pueda decirnos Que les ocurre A todos Vale Justo en ese momento Abren la puerta Y aparece el galeno Con Pearson Y uno de sus sirvientes Entran Aquí están Lo que les comentaba Señor Pearson No me dejan Realizar mi trabajo Y me están Molestando Y Su presencia Altera La salud De los Convalescientes En esta En esta sala Por favor Díganle Que se marten Ahora mismo El señor Pearson Frun y el ceño Os mira Por favor Ya habéis oído Al doctor Seeger Si tenéis La amabilidad De seguir Con vuestros Quehaceres Por el resto De la villa Seréis Muy amables Víctor Ante La autoridad Presente Mira a sus compañeros Se coge de hombros Y se dispone A salir A salir Junto De ellos El resto ¿Qué hacéis? Le sigo Y al pasar Por el galeno Mira al administrador Y le digo Espero que este hombre Nunca tenga que tratarle De un Resfriado De una gripe Porque acabaría cortándole una pierna Porque si Y salgo de la habitación Muy bien Muy bien Fernida y Wilhelm Sigue a Víctor Cuando pasa por su lado Sin decir nada Mirando Con reojo al galeno Un momento Y sigue recto Sin decir nada Vale Wilhelm Y yo también salgo De la habitación Siguiendo a mis compañeros Pero Un tanto contrariado Por Entre comillas Huir Del galeno Y Del administrador Pero claro El El guardar nuestra identidad Es lo que prima Vale Vale Mientras salís de la habitación Mientras tanto Sieg Estás allí Tirado Sieg Eh Aún siguen faltando dos horas ¿No Alvi? Sí Entiendo Ok Sieg Se sigue Situendo mareado Y estar quieto Parece como que Le sienta un peor Y dado eso Sieg se mueve E intenta Y llega O sea Se encamina Hacia aquí Aquí creo hay una puerta O algo ¿No Alvi? Me parece en el dibujo Eh No No hay puerta Ok Tira a perfección Cuando estás yendo Hacia aquí Vale Voy Vale Pifia Una mierda Se te caen los ojos Nada Recojo Soplo Y me lo pongo No ves nada Y es Es una habitación Que Bueno Es un Recodo Que no Que no es un No es un edificio aislado Vamos Sí Pues básicamente Intuyes que pertenece A la cochera Vamos Sí Pues dado que no veo ninguna puerta ni ninguna ventana por la que cotillear Me encamino dentro de las cocheras e intento encontrar una manera de entrar o de Vale De observar dentro Cuando Están presionas por la puerta escuchar la conversación de los cocheros están ahí jugando a las cartas Ah no sé qué Esta mano es mía Esta mano es mía Y al entrar Te encuentras al mozo de cuadra en una esquina durmiendo Te encuentras a los caballos Si es todo sigiloso que puede Dada su condición o su estado actual Intenta Buscar la manera de entrar en esa O de fisgonear en esa Estancia Sin despertar al mozo Y echar un vistazo Bueno pues Llegas hasta Lo que parece ser Un Pues Un pajar Llegas hasta Llegas hasta lo que es un pajar Está Desusado O sea No hay nada en el interior A simple vista ¿Qué haces? Intento Echar un vistazo Como para fijarme Ver si veo algo sospechoso O si veo Digamos algo fuera de lugar ¿De acuerdo? No busco nada concreto Y si eso no funciona Pues Esto detrás mí es el carruaje ¿Verdad? Sí El carruaje que visteis anteriormente Vale Si No veo nada sospechoso Que me llame la atención Bueno Hago primero la tira ¿Te parece? Vale Tira Tira percepción normal Madre mía Nada ¿Encuentras un bonito lugar Para dormir la mona? Sí Sí Parece sorpresarlo Durante un segundo Lo de Dormir en ese pajar Pero Cree que el interior Del carruaje Será más cómodo Dado que lleva un escudo noble Supone que encontrará Cosas dentro Es decir Comodidad Vale Es una carreta No un carruaje Y es No tiene Techo Vamos Que Te colas arriba Que bueno Yo me Me tumbo ahí Y listo Y sigo Vale Pues te tumbas Muy bien ¿Hay algo dentro del carro? Que pueda notar o Ok Pues ahí me quedo Vale Muy bien De resto Otra vez Estáis afuera En el pasillo ¿Qué hacéis? Hemos cerrado la puerta De nosotros ¿Verdad? Sí Víctor Exactamente ¿Qué te dijo El muchacho granjero Que le pasó Para romperse Bueno Para magullarse Víctor le contesta Giovanni Diciéndole Que Que el chico Le había comentado Que Se Que se cayó Huyendo De unos hombres bestia Parece ser Que se cayó Huyendo Del granero Hacia Hacia la casa Y se cayó En los escalones Pero Que yo tenía entendido Que Cuando le comenté Que tenía entendido Que los hombres bestias No habían Traspasado las murallas El chico Dudó Como Como si algo Fuera mal Y no No supo Muy bien Que contestar Obviamente No supo Como contestar Porque Te mintió En todo El chico Está perfectamente Sano No tiene nada Roto Si quiere Una pequeña herida Y un corte Eso que le ha puesto Encima es Me ha dado de cabra Con barro No sirve para nada Víctor alza Una ceja Y dice ¿Qué quieres decir? Que está mintiendo Para no trabajar? O para no acercarse A ciertos sitios De la mansión ¿Esto lo escucha Fenea? Si Está cerca Posiblemente Si De hecho Estoy siendo casi Como en forma de De corro Si estamos todos juntos Vale Pues Fenea en suelta Y esa Para Vigilar a alguien De ahí dentro ¿Cómo? ¿Perdona? Puede que esté ahí Para Para vigilar A alguien Al médico O a ver Que dice el enano Porque el enano No creo que sea el galeno De hecho el galeno Creo que está también En el ajo Se ha puesto un poco nervioso Al menos entrar Y no creo que fuese Porque estuviese usurpando El puesto de trabajo Estáis ahí Se abre una puerta Y os veis interrumpido Por el señor Pearson Y por su sirviente Ah Aún aquí Os pregunta Si estamos debatiendo Puede salir Ahora normal En esta mansión Para cenar Tenemos ya un poco de hambre Ah bueno Aún tenéis que esperar A la cocinera Carla Que os prepare Que prepare bien La cena Ya se os avisará A todos Y veis como el señor Pearson Baja Hacia las cocinas Seguido De su sirviente Que os dedica Unas miradas Observándoos Y desaparecen Mirada De algún tipo O simplemente Una mirada No Una mirada Víctor Víctor lo sigue Con los ojos Mira al grupo Y Dice Bueno Y Que 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 sugerís Hacer ahora ¿Alguno de vosotros He estado ya En la forja? Víctor niega Con la cabeza Fernan dice Yo he estado un momento Pero Para buscar A Así No la he rebuscado Ni visto nada O sea No he rebuscado Conciencia Siento que todo Está relacionado Pero aún no tengo El motivo De por qué Fernan dice Podemos ir a A mirar Entre todos La verdad es que Yo no sé No se me da muy bien Parezco este gato Víctor asiente Y dice Sí Vayamos a la forja A ver A ver si el martillo Puede causar locura Dice En tono de sorna Muy bien Moveos Vaya desfile Wilhelm Wilhelm Eres el último En cruzar Y ves a Gunnar Fregando el suelo Tira Percepción Justo cuando pasas Al lado de él Fallas ¿Quieres gastar fortuna? Voy a utilizar Un punto de De mi fortuna Vale Vale Muy bien Buena, buena Justo cuando Pasas por ahí Ves Que se le cae Un Pequeño papel Al suelo Lo coges Disimuladamente Y te lo metes En el bolsillo Y sigues Siguiendo detrás De tus compañeros Sí Digo mis compañeros Bajáis Al gran salón ¿Qué hacéis? Pues Seguimos Hacia afuera Hacia la forja Yo voy siguiendo A A Víctor Vale Yo Sigo a mis compañeros Muy bien De momento Y de momento No No miro Lo que Lo que contiene El pequeño papel Vale Al pasar Por el pozo Les digo A los demás Que No hemos dejado Aquí a Siek Cernia da un suspiro Y dice Hemos ¿Dónde se ha vuelto? Me ha escuchado Algo Sobre dejarlo Hechizado Para que duerma Todo el día Y Y sigue Hacia la fragua Vale ¿Veis una fragua? En lo que describí antes Pues eso Una fragua Con Donde cuelgan Herramientas De herrero Y en varias panoplias Hay Cuatro camisas De Maya Estropeadas Ahora Ahora Tres capelinas Y tres capelinas O yelmos Estropeados Y cuatro espadas Largas Estropeadas A todas Vistas Parecen que necesitan Arreglarse Con la forja ¿Qué hacéis? Perdón Habías dicho Cuatro camisas De malla Sí Tres Yelmos De placas Y cuatro espadas Largas Melladas Largas ¿Qué hacéis? Llevármelas Todas No, espera Oh ¿Qué hacéis? En la forja Yo antes de Echar Una ojeada Digamos Al armamento Que hay aquí A las armas Y demás Recuerdo Que al bajar Encontré Aquel papel Y Sí Yo Con curiosidad Y lo desdoblo Y Leo Intento Leer Lo que dice Bueno Abres el papel Y solo Para ti son Garabatos Cosas inteligibles Ya que No entiendes No sabes leer Yo lo veo ¿Eso? El papel O lo haces Escondido Tú estás dentro De la forja No, bueno Sí Lo hago Digamos Sin Sin intentar Ocultar Ni la acción De desdoblar el papel Y no Parece que No entiendo No sé leer No entiendo Esta lengua Y Por ejemplo A Giovanni Que digamos Que Tiene más cultura Está más Cultivado Le muestro El papel Vale Papel Giovanni Es una nota Manuscrita Espera Espera Es una frase Muy breve ¿De dónde ha sacado esto? Lo encontré Cuando salimos De la mansión Se le cayó A uno de los Sirvientes Cuatro Palabras Que no tienen Un sentido Bueno El ganso Está bueno Creo que a alguien Le gustó la cena De anoche Eso O es algún tipo De Código O contraseña El ganso Está bueno Bueno Toma Guáratelo Quizá en un futuro Puedo decir lo mismo Albi Dime Que habría alguna tirada De inteligencia O algo Para Por mi parte Vuestra inteligencia De jugadores Se representa En los personajes Vale Vale Dime Digamos Un tanto familiarizado Por Santos Y señas Por O ser miembro De Los patrullos De camino No No encuentras Así Ninguna Relación Que sea Un santo Inseña Básicamente Pues eso Una información Que está escrita Víctor Mira A Giovanni Y después A Wilhelm Y le pregunta Eso De donde Ha sacado Ese anoto Como dije antes La encontré De la mansión Se le cayó A uno De los sirvientes Alguien Concretamente Al Estaba al lado Estaba al lado Estaba al lado De la escalera No sería El que estaba Limpiando Fregando Fregando Sí Fregando Sí, sí, sí El que estaba Fregando No sé No sé Pone Una nota O bien Él se lo va a dar A la cocinera O No tiene mucho sentido Igualmente ¿Por qué escribir eso En un papel? Víctor Al siguiente A la línea Que está Siguiendo Giovanni Dice Hombre Como mínimo Es raro Y más escribirlo Cuando la mayoría De la gente Ni tan solo Sabe Leer o escribir Cualquier tipo De O sea Si simplemente Fuera Que la cena De ayer Estaba buena Se hubiese Dicho de palabra Y no de escrito Fernidan Suelta un ¿Qué van a saber Leer los sirvientes? Víctor Mira Fernidan Y dice Hombre Algo No puede saber Leer ¿Quién te dice En ti Que los sirvientes Son realmente sirvientes? Si es una tapaguera Como nosotros ¿Puedes? Ser Pero Yo lo decía más En un sentido De Un sirviente normal No sabe leer Es decir Eso tiene que tener Algún Algún truco O gato encerrado Ahí A mí me parece Algún tipo De Código Estoy Totalmente De acuerdo Me parece Que Nada es lo que parece En esta En esta villa Ahora que me llamas De cerca Sirviente Sea como fuera Estamos en la forja Aprovechemos para ver Lo que Lo que El enano Decía Aunque Y mira Víctor A las espadas Y Armaduras Bueno Es una lástima Que Unas cosas tan valiosas Estén tan Tan Moltrechas Recordáis Lo que decía El enano Sobre su martillo Algo de un martillo No veo ninguno Por aquí Que se escondiera El martillo Corazón Que no ve Ojo No Corazón que no siente Ojo que no ve Tirar Todos percepción Con el Más 10 Si Es visual Vale Wilhelm Y Giovanni Al entrar a la forja En un Riconcito Encontráis Una pequeña Caja De madera Escondida Entre las Panoplias De armas Y parece Que alguien Ha destrozado La cerradura ¿Qué hacéis? ¿Esa caja De ahí? Verdad Tanto extraña Este en una forja Más escondida Entre las armas Me acerco Y al ver Que la célula Está Está forzada Reventada Abro la caja Para ver Que hay en el interior O que no hay En el interior Contigo está Wilhelm También Y Os dais cuenta De que es un estuche Forrado De terciopelo Muy bien cuidado Que se utiliza Para transportar Objetos importantes O de gran valor Al abrirlo La silueta Del objeto Que contenía Está hundida En el centro Del estuche Y parece Tratarse De un martillo De guerra Que ya no está En ese momento En ese momento Se me ilumina Completamente El pensamiento La vieja Se lo enseña Esto al grupo Este estuche Mira de la forma Seguro Aquí es donde se guardaba Ese amuleto Que tenía el cuello La vieja No, no Es un estuche Grande Es un martillo De verdad Ah, bueno Un martillo De verdad Vale Es un estuche Como una reliquia Quizá Fuera este el martillo El que se refiere al enano Víctor Y mira también A Wilhelm Quizás al final Eso de Llevaos el martillo De que Los que Hubieran puesto ahí El cuadro Tenían Algo que hubiera Que la forja Era verdad Quizás Tenían este martillo Estoy totalmente De acuerdo Porque Un arma Ordinaria No No merecería La pena Guardarla En Tal estuche Además El enano Decía algo De furia De mis ancestros O la ira Víctor Así En los comentarios La pregunta Ahora es ¿Y dónde Está este martillo? Decía Llevaos el martillo ¿No? Escóndedlo No me cortéis la barba No te puedes fiar De un barbero A lo mejor Se refería Que no se puede Fiar uno Del galeno Al fin y al cabo Un galeno Es un barbero Si le amenazaron Para robarle Ese martillo ¿Y si le volvieron Intentaron Sabotearle O algo Es decir Tuvieron algo Que ver Con su locura Si decían Que iba aumentando Podría ser Perfectamente Algo que el galeno Metía en su comida No Amigo mío Esa locura No es una cosa De una comida Esa locura Es fruto De presencial algo Algo que Creo que yo Ya he presenciado Fernidan Se encoge de hombros Dice Puede que sea A lo que te refieres Pero Yo no puedo decirte Nada No lo he visto Ni tengo ganas La pregunta es ¿Qué puñita Será ese martillo? ¿Por qué Es tan valioso? Quizás Es como él decía Un objeto De sus ancestros Al oír el comentario De mis compañeros Recuerdo que En la mansión Había una biblioteca Y que Tal vez sería Una buena idea Intentar Buscar Algún libro Que hable Sobre almas Y en el que se hable De dicho martillo Albi Cuando estuve yo En la biblioteca Me dijiste que eran De cosas generales ¿No? Sí ¿Pudieras recordar Que Que hubiera algún libro De ese estilo? No O sea ¿No puedo recordarlo? No hay No hay No hay No hay Lo recuerdas Pero no hay Víctor Mira Wilhelm Le comenta Yo estuve Hace unas cuantas horas En esa biblioteca Y no recuerdo Haber visto un libro De ese estilo Además Todos los libros Que había Estaban bastante Polvorientos Y eran Bueno Parecía que Nadie Nadie había estado Allí durante mucho tiempo Muy bien Después dice De todas formas Bueno Yo hay partes de la casa Que aún no he visto Quizás hayan Quizás hayan más sitios Donde pudiera estar el martillo De verdad ¿Crees que un objeto Así estaría En una sala mundana? Víctor Niega con la cabeza Y dice No No creo que Que esté Expuesto Al público Pero Bueno Quizás Encontremos otra pieza Del rompecabezas Si seguimos viendo Salas Y nos encontramos Con cosas Pero ¿Cuál es la relación? Quiero decir Un martillo Que no sabes lo que hace Quizás tenga Un tipo de poder Ese Cuadro Las Femo ¿Cuál es la relación? Víctor Se vuelve a encoger De hombros Y dice No lo sé Quizás Cuando decía La furia De esos ancestros Se refería Que el martillo Tenía alguna runa Inscrita Y quizás Es una runa Que pueda servir Contra el cuadro O contra otra Las cosas Fernidan Dice Un momento Recordad también Que durante un momento Ha dicho algo De hueso y tierra Hueso Hueso y piedra Es verdad Hueso y piedra Un cementerio Está aquí al lado Y habló Y habló también De flores Y algo así Mira hacia el cementerio Y dice Bueno Podemos Buscad una pala Buscad una pala Y entonces recuerdo Cuando lo visité Hay dos tumbas Que son muy recientes Me dijeron Que era De unos guardias Que habían muerto Durante un ataque Que los hombres bestian Pero es que Ya no me quiero Lo de los hombres bestia Víctor mira al grupo Y dice Tengamos cuidado Que no nos vayan A tomar ahora Por saqueadores De tumbas Creo que Suficientemente Mal Estamos cayendo ya Al Administrador Pearson Un momento Albi Dime Antes decías Que Que se estaba haciendo de noche Sigue habiendo mucha luz Se está haciendo Cada vez más de noche Digamos que ha pasado Una hora más Te anoto Te quito una hora Rubi Vale Ok Fernan dice A ver Con las horas que son Y con la poca luz que hay Dudo que alguien salga Si lo hacemos Cuidadosamente Y no creo que Que nadie 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 se dé cuenta Además están todos Ocupados con la Con la cena Deben estar a punto Y servirla Pero Sería demasiado Obvio Si todos faltamos Propongo que Uno o dos Nos quedemos aquí Con la tumba Y ahora esto Vayan a cenar Y decir que Nos encontramos mal O cualquier excusa Víctor Mira Giovanni Y le dice ¿Quieres que asistamos tú y yo A la cena? Yo por si veo algo más raro Y tú Que tienes suficiente labia Como para cambiar El acto los a todos Sí Vale Estoy de acuerdo Mira Sig y a Wilhelm Les dice ¿Y vosotros dos Estáis de acuerdo? Fernan dice Estoy de acuerdo Fernan dice Pues Yo tengo un hambre Que me estoy muriendo Pero Alguna excusa Encontraré Para terminar rápido Y presentarme a la cena Aunque A ver Víctor Y cogiendo una pausa Por ahí Recordando que En el cobertizo Que había visitado antes Había herramientas Y utensilios Le digo Y Cojamos lo que Nos pueda ser útil Para Si necesitásemos Hacer Pues Hagámoslo así Bien Fernan dice Es importante Que mantengáis La discreción Tienes que Volver a dejar las tumbas Tal y como las encontráis Fernan dice Si veis así Intentad que no la lí Primero Confrademos Noct Para encontrarlo Pues muy bien Tirar Iniciativas Todos Mierda Vale Pues primero en actuar Es Víctor Pues habiendo hecho el plan Y estando un poco Todos De acuerdo De acuerdo Solo me queda Decirles a A Fernan y a Wilhelm Tened cuidado Con las patrullas En el muro Intentad ver Si siguen un horario Intentad que no Os cojan Y luego mira Hacia Giovanni Y dice Y nosotros Vamos ya Hacia El comedor Si Oye Por la hora Que ya está anocheciendo Debe ser Ya la hora De cenar No les hagamos esperar O levantaremos Suspecha Pues dicho de eso Víctor Se despide De un seco Cabeceo Hacia sus dos amigos Y se va con Giovanni Hacia el comedor Vale Wilhelm Mientras tanto ¿Qué haces? Pues yo Le Miran Que me Que me Acompañe Y me Dirijo En dirección Al cobertizo Para Coger Un pico Y una Pada Vale Vale Llegas Wilhelm Es que diga Fernian Puedes acompañarlo Si quieres O si vas Fernian Nada más Salir De La fragua Mira las Murales O las torres A ver si ve Alguien Tira Tira Ves a un tío Pero tira Percepción Ves a un Guardia Patrullando Por vuestro Alrededor Y Fallas Y básicamente Pues Básicamente Pues Va muy lento Y está Siempre A vuestro Alrededor ¿Qué haces? Sigo Hacia Hacia el cobertizo Vale Y Nada más Legar Supongo que Wilhelm Me estará esperando Ahí dentro Y le digo Hay que vigilar Que hay guardias Por los Así lo haremos Y Entro en el cobertizo Y Busco El pico Y la pala Bueno No hay pico Pero si hay una pala La pala Y ¿Y qué? Si hay El cementerio Pero Ocultando La pala Es muy grande La pala Ante mis ropajes ¿Podría ocultarla? Es una pala Grande Digamos que Que sí Que puedes ocultarla Vamos Más que Sí Sí No Intento ocultar O la oculto Bajo mis ropajes Vale ¿Y qué hacéis? Tranquilamente Cernidan Voy a mirar A todos los sitios Para ver si De verdad Hay algún guardia Vale Tira Alguna luz Tira Percepción Menos 10 Bueno No ves Nada así A tu alrededor Vale Vale Le digo a A Wilhelm Que vigilar Sobre todo Que no nos vean Porque De momento Supongo que El sol aún Nos ha ido ¿No? Completamente No estamos en oscuridad Total No Pero hay luna Hay una luna Que se está poniendo Bastante grande Y está iluminando Bastante Le digo pues Hay que vigilar Porque con esta luna Nos puede Nos pueden ver perfectamente Le digo Has echado un vistazo tú Porque Lo mío no es la vista Vale Yo Siguiendo el consejo De De Fernidan He hecho también Vistazo en dirección A donde Estaba el guardia Vale Tira Para ver que Para ver que hace Tira perfección Normal Vale ¿Ves que Extrañamente Va pausado Y da Giros Y parece que Su ruta Coincide Siempre Teniendo En perpendicular De tal manera Que te sientes Observado Por él ¿Ves que Tira Tira Ocultarme A su Digamos Cuando Él Sí Eso es Una tiranda De De Concealment Que es Como Esconderse Intentar Ocultarme Digamos A la mirada De Él Vale Tira Concealment Y es Enfrentada Pero bueno No consigues Sigues Sigues Con la sensación De que Estás Fervando Y vamos Y te has Escondido De una manera Muy patética Ferdinand Se rió Un poco Al ver Intentó De esconderse De Wilhelm Y Supongo Que ese Wilhelm Le está Diciendo Que Hay un Guardia Se está Mirando Y Simplemente Perdón Simplemente Se pone Aquí Apoyado Contra La pared Y Haciendo Ver Que está Descansando No De hecho Está Descansando Vale Bueno Mientras Tanto Giovanni Que Haces Giovanni Va a Seguir Con El Plan Asignado Y Si Va a Víctor Vale Vosotros Seguís Pasamos Rumbo Al Salón Principal Bueno Pues Te Encontras A Los Dos Sirvientes De Antes Pues Siguiendo Con La Mesa Pero Incluso Uno De Los Sirvientes Estás Usando Una De Las Chimeneas Para Que De El Fuego Va a Estar Todo Adecuado Ante La Cena Que Hacéis Me Dirijo A La Moza Con La Que Havient Hablado Cierta Relación Disculpa Hanna Pero Cuando Va a Estar La Cena Ya Se Está Haciendo Bastante De No De No Creo Que Tardes Demasiado No No Lo Sé Todavía No Todavía No Es La Cena Y Si Tanta Prisa Tiene Deberíais Preguntarle A la Cocinera Víctor 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 Miras Giovanni Y Le Comenta Tampoco Es Mala Idea Podríamos Ir A La Cocina Y De Paso Ver Que Hay Para Comer Creo Que Había Venado Y Ganso Así es Obviamente Escogiendo Las Palabras Para que Giovanni Lo Entienda Si Vamos Vamos Con suerte Podré Coger Algo De Picoteo O Robarse Lo Mejor Dicho Gracias Hanna Víctor Sigue A Giovanni Cuando Entran Al Pasillo Mira De Reojo Hacia La Sala De Star Está Cerrada La Puerta Pasáis Al De La Yo Directamente Ni Miro Porque Me Entra Un Escalofríos Al Pasar Por Al Lado Luego Pasáis Por Otra Puerta Que Está Cerrada Aquí Víctor Señala Con un Cabeceo La Puerta Cerrada Giovanni Y Se Encoge De Hombres Como Indicando Probamos Asiento Sin mediar Palabra Y Me Coloco Justo Al Pie De La Puerta Víctor Se Coloca Al Otro Lado Y Hace Demandir Abrir La Puerta Vale La Abres Y Se Muestra Ante Ti Un Estudio Que Hacéis Eh Es El Tipo Despacho Administrativo Si Tu que Quieres Que Habrá Algo Interesante Víctor Víctor Susurra Podría Ser El Despacho De Pearson Pues Sin duda Si hay Respuestas Deben Estar Aquí Lo Mira Y Le Comenta Hacemos Una Busqueda Rápida Lo Más Rápido Que Podamos Víctor 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 Asiente Y Entra Y Se Dedica A Rebuscar Un Poco Pero Si Cierra la Puerta Por si Pasa Alguien Que no se Nota Que estamos Dentro Vale Si Perdá Lo Pasado Tiempo De Momento Bueno Estira Así a simple vista Veis una habitación Que está iluminada Por un candelabro De gran tamaño Situado en una esquina Y contiene una silla Y un escritorio Hay una montaña De pergaminos Libros Con tapas De cuero Sobre el escritorio Y junto a varias herramientas Que sería material de escritura Y un abaco Pues Veis Solo eso Estira Buscar Los dos Gracias ¿Queréis volver a intentarlo? Con fortuna Si Total Tengo puntos de sobra ¿Cuántos puntos nos quedan Para esta sesión? Para esta sesión Os quedan Tres La sesión Entendemos este sábado ¿No? El sábado que viene Y otros tantos Sí Yo las también personal Yo es que de personal Creo que tengo pocos Pues gasta uno, Víctor Venga, pues ¿Todos de acuerdo En que gaste Comunidad? Sí Vale Fallo Y fallo Y Giovanni era personal ¿No? Fortuna personal Vale Sí Vale Vale Entiendo que nada ¿No, Alve? Sí Nada No encontráis nada Pues mira Víctor mira a Giovanni Niega con la cabeza Indicando que no ha encontrado nada Y señala también Hacia la puerta Diciendo Como diciendo Salgamos de aquí Vámonos ya Sí Y abren y salen Vale Muy bien Mientras tanto Sieg ¿Cómo está tu tío? Sieg Tras de volverse como Un posseso No encontrar la posición Intentar dormir Y dice A la mierda Me largo de aquí Se empieza a encontrar algo mejor Y quiere volver a salir A tomar el aire otra vez Con todo el cuidado De no despertar al chaval este Y cuando consigue salir Echa un vistazo alrededor Y ve a Wilhelm Y decide acercarse a Bueno Vista la escena de Wilhelm Intentando esconderse La posición así y tal Un poco ridícula Decide acercarse Y cuando está a su altura De decirle ¿Qué diablos haces? Yo al ver acercarse Acercarse así Le comento Cuál Ya ha ocurrido Porque si Sabía lo del martillo No lo sabía ¿No? Yo no sé nada No sé La verdad Le comento Que Cubierto Hasta ahora En esta mansión Ocurren cosas Muy Muy Extrañas No me extiendo Mucho más Simplemente le digo Que Es la de acercarme Al cementerio Y buscar unas cosas Si Arquea una ceja Y dice ¿Y que te lo impide? Simplemente que El guardia No queremos Que el guardia Si es La de a la cabeza Y dice Queremos Tú y Están en el otro lado Del cobertizo Y señaló Hacia donde está Fermin Y el guardia Está Está en la muralla Si es Parece recobrar Un poco La Como un golpe Y luminosidad Y dice Yo me encargo Mi intención Albi Es subir Desde la puerta A la muralla Hacia donde está El guardia Que me ha señalado Wilhelm Vale Trago tirón a tirón O De lo hago A lo de golpe Al pasar por aquí Mira estos dos Y paso De sus caretas Básicamente Vale Y aquí Intentaría Subir arriba Muy bien Subes Llegas hasta La muralla Aquí Yo espero A que Si Se reúna Llega Donde está El guardia Para Llega Ajunto del soldado Llegas Dime Perdón Albi Pues nada Ves un tío Que está Claramente Mirando Hacia Donde se encuentran Estos dos Tiene una mirada Un poco Así Como que Desconfiado Y tal Mirando Y tal No se percata Casi De tu llegada Cuando llegas Se gira Hacia ti Si Sonríe Y dice Caray Todos tenéis el mismo carácter Que vuestro capitán Que quiero que sepas Que Que vuestro capitán Pues Me ha mandado A Aquí A ver como Como Bueno A familiarizarme Con Con la Con la rutina Querría formar parte De la guardia ¿Tú? Bueno Mira de arriba Si yo Aquí donde me ves He servido en la race world Y tú No pareces lo suficientemente duro Como para Ser bien de ella La race world Dije Tu La race world Mi personaje sonríe Y dice ¿Quieres que te rompa el brazo En un pulso? Pedazo de mierda Básicamente Lo que quiero Es que se gira hacia mi Se gira Se gira Y ha provocado Hacia además de sacar A la espada Y dice No me provoques Niñato Niñato Como saques esa espada Te la meto por el culo Te lo prometo Ah si Saca la espada Desembaina Ah bueno Tu verás Desembaino mi espada Albi Muy bien Se queda así en tensión Mirándote Te tira tus Tus necias palabras Que es lo que quieres Solo quería que me hablas Es del trabajo Y echarte un pulso Pero si Si sigues insistiendo Que crucemos a cero Sigmar Dirá quien gana Lo provocas Una cosa Albi Lo estoy viendo yo Que estoy apoyado Si lo estás viendo Claramente Como se empieza A caldear La cosa Entre Si Y el guardia Vale Voy a buscar Pues a esto Y digo Vete a cavar Rápido Y me ves a mi Que fui por la torre De vigilancia Por detrás Yo Me dirijo A cementerio A toda velocidad Aprovechando He ido Con Con SIEC Muy bien Si Cuando llegamos Al cementerio Que vemos Las tumbas Ves Dos tumbas Recientes Hay alguna Que llame la atención Ninguna No están marcadas No hay No hay Referencias marcadas Ni nada Ni nombres Ni nada Fernidan Que sería buena idea Excavar en una De las más recientes Y Fernanda Asiste Si si Venga Empecemos Yo voy a una Supongo Y la otra Vale Vamos entre los dos Pues nada Mientras estáis cavando El Un momento Antes de cavar He hecho un último vistazo Porque hay una zona Que la muralla de ruina Y tal Que nunca antes no la veía Por si hay alguien ¿Cómo, cómo, cómo? Que he hecho un vistazo En la zona Que está por si decirlo Donde está la muralla De ruina De ruina Y tal Así que miro a ver si hay alguien No es que nada Porque antes no la veía No, no hay nadie No, no hay nadie Pues Estáis cavando Y uno de los guardias Bueno, en los guardias Isier Ves que Que el guardia Escupea hacia un lado Niñato Te voy a dar tu merecido Y se lanza A darte un ataque Con su espada Y Mientras tanto Usted está excavando Y en el interior De la mansión En los pasillos Se encuentra Víctor Y Giovanni De camino a la cocina Y se acaba La sesión Vamos a acabar A hostias Pero en cero coma Pero Cole Y Rubi Estás borracho Ya Tengo mediación Acción de guardia Todo el puto Rato Y punto Vale Pues nada Lo dejamos aquí Y el próximo El próximo domingo El próximo sábado No puede ser Tiene que ser el domingo ¿Estáis de acuerdo? Te iba a decir eso mismo No creo que tenga ningún problema Yo tendría que mirarlo Pero al principio Un poco Vale Mirarlo también Pero Es que Esta semana Este fin de semana No, el otro No voy a poder Porque me voy de viaje El La semana La del 25 Creo que el 26 Sí, la del 25 En esa no voy a poder Vale Eso ya lo sé seguro Vale Pues Lo Lo dejamos Para el domingo 19 Y a esperar De que confirme Heysen Y Manolo ¿Vale? Vale 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 Pues nada ¿Experiencia, Alvin? Anotaros 100 puntos De experiencia Alvin Dime Me quito O sea Me pongo 100 puntos Más de experiencia Por lo de esquivar ¿O no te puedo tocar Hasta ahora? Eh No Ya está tocado Ah bueno Te lo tienes que quitar Te lo tienes que quitar Y poner un avance normal Ahora vuelvo ¿Cómo, cómo? Que lo sustituyas O sea Quita esquivar Y te pones Un avance normal Vale De editar La habilidad de arco Sí, sí No lo digo Porque talentos No se pueden pillar ¿No? No Aunque sean de la clase De la clase Hasta que En la clase básica Ya lo tenéis todo Es a partir De la segunda clase Cuando ya podéis A pillar Los talentos Y las habilidades De la clase Ah vale No Yo lo decía Por cómo está el O Me lo quito Para subir Ya estoy El improvements Es de 5 en 5 Entonces Pues si te mejoras Yo que sé El WS Pues te pones Improvements 10 Sí Pero es que Veo que ahí En los puntos de experiencia Está lo de Careers A ver Os aviso todo Esto no es porque Se pueda subir ahora Es porque Fernidan Tiene una cosa En mal En la ficha ¿Vale? No se puede subir experiencia Hasta la fase de compañía ¿Vale chicos? Sí Ok Fernidan Tienes que quitarte A ver Ya está quitada La habilidad Que cogiste Ahora simplemente Tienes que ir A XP Y subirte Una de las Una de las Disponibles En el Avance Que es Skim Sí Sí Lo que Lo que veo O sea La pregunta que tengo Es si En lo de Experience Points Que pone Career Es simple Ahí Lo abres Pone como Advance Staker ¿Sabes? Ah Eso Te lo actualizo Yo ahora No te preocupes Eso no No sabía si tenía que ponerlo Desde ahí No, no Es desde la Principal Desde la Principal Vale Vale, vale Lo digo porque Como me subí El avance gratuito A A un sitio Para Vale Ya está Vale Pues te lo subiste En V Vale Y te quitas El de esquiva Hecho Ok Creo Sí, está bien Vale Perfecto Pues Aquí acabamos Chicos Perfecto Pues nada Un placer Como siempre Y hasta el domingo Venga Hasta la siguiente Venga tío Hasta luego Hasta luego